Canción de Ginete Córdoba, lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba, ¡ay, qué camino tan largo, ay, mi jaca valerosa, ¡ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Cerra de Sala de Sala de Sala de Sala ya no, ya no, ya no,ней la muerte. agency y sola, el ARNPUT ple sarebór Iowa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!